En Coyhaique se realizó la ceremonia de inicio del Torneo Nacional de Fútbol Femenino organizado por la Asociación Nacional de Fútbol Rural. De los ocho equipos que debían arribar a la región, se presentaron cuatro, ya que se excusaron de asistir debido a los incendios forestales que afectan al sector rural de nuestro país. Cuando supimos hace los tres días que teníamos solamente cuatro clubes de afuera, había dos opciones. Una era hacer una competencia con ocho clubes y la otra era incorporar más equipos de la región. Nosotros, como teníamos un compromiso con los equipos que hace dos o tres meses estaban preparándose para este evento, no quisimos achicar la competencia. Por el contrario, quisimos mantener los 16 clubes e incorporar algunos más. Así que mi agradecimiento a las asociaciones que han prestado su colaboración a los clubes que recién hace dos días supieron que participaran de este nacional, bueno, es nuestro reconocimiento y nuestro compromiso. Los clubes que asisten a este nacional son los campeones de sus respectivas regiones, por lo que se trata de un nacional de alto nivel, donde las jugadoras vienen muy motivadas para poder llevarse el trofeo a sus vitrinas. Ha sido muy importante, nos ha costado mucho organizarlo, con pocos medios. Nosotros sabemos que nos falta mucho dinero para esto, pero gracias a Dios conseguimos los recursos y pudimos hacerlo. Gracias a Dios tuvimos el infortunio de que no todos los equipos de regiones llegaron, por lo que sabemos de lo que pasó con los incendios, pero bueno, ya estamos acá y estamos tratando de atacar esto adelante. Estamos de alguna forma con un fútbol de dama, diría inaugurando, tal vez no es la inauguración oficial, pero sí es el inicio de un trabajo en un recinto deportivo donde tuvimos participación en conjunto con el IND, con Chile Deportes, con el gobierno regional, para tener esta hermosa infraestructura. Y qué lindo que estemos iniciando un campeonato nacional, también aprobado con recursos del Consejo Regional, del gobierno regional, este nacional de dama, que nos costó muchos años traerlo. Yo quiero recordar por lo menos dos presidentes anteriores de ANFUR que hicieron el esfuerzo por lograr tener un nacional de damas acá en la región de Aysén, hoy día se está concretando. Muy contento, lamentar que no llegaron todas las delegaciones por una situación de los incendios forestales, esta tragedia que ha marcado el país, pero sí hay representantes de algunas regiones, otras que vienen viajando y también hay una hermosa representación local. Así que contento por este esfuerzo, creo que se ha coronado un trabajo, felicitar a los dirigentes por lo que están haciendo y por supuesto a todos nuestros deportistas de la región de Aysén. Estamos en presencia de un maravilloso estadio que va a venir a cubrir muchas necesidades deportivas a nuestra gente, sobre todo a nuestros niños. Así que para nosotros es un placer como árbitro también tener la posibilidad de estar hoy día en este magnífico estadio, muy bonito, con un día espectacular, de mucha calor y que bueno por ello para que no sientan que la Patagonia fría a nuestros amigos que vienen a participar de este campeonato nacional. El torneo reúne a 16 equipos distribuidos en las sedes de Coyhaique, Cochrane y Puerto Aysén para disputar la primera fase de esta competencia. Los demás partidos se disputarán en los estadios del Claro y el Salto, Luis Gómez Diviño de Cochrane y Municipalidad de Puerto Aysén.